Universitario Pedro de Valdivia, tu libertad de elegir. Estamos de vuelta a Tolerancia Cero, está con nosotros el Ministro de Educación Joaquín David. Ministro, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches Matías, descontado. Lo quiero invitar a ustedes también a su casa a ver la siguiente nota, que tiene que ver con el mercado de la educación superior, lo que está sucediendo esta semana, que hemos visto ofertones, regalos, o gente que duerme fuera de la universidad porque hay que llegar, hay que tener un orden de llegada, como si fuese un regalo, en fin, un recital de rock. Vamos a ver la siguiente nota y a la vuelta conversamos con el Ministro de Este y otros temas ligados a la educación que está muy candente. Plan común de ingeniería. Relaciones públicas. Veterinaria. Derecho. Están seguros de la carrera, pero no a la institución educacional a la cual postular. Es que las universidades privadas han ganado terreno frente a las estatales. Si tienes arriba de 700 te dan hartas becas. Las conexiones, los contactos que tienen con otras universidades extranjeras llaman la atención. Al tener un buen puntaje te dan becas y créditos. Un mercado que año a año se vuelve más competitivo ante el incremento de la demanda. A tanto llegó la euforia que los postulantes hicieron filas de madrugada para obtener un cupo, lo que fue criticado por las universidades tradicionales. Usted llama por teléfono a un call center de una universidad y dice, oficina de atención al cliente. O sea, ¿es educación o es atención al cliente? Para algunos se trata de una competencia irresponsable al no brindar toda la información sobre las carreras. Omiten decir si está acreditada por dos años o por siete años. Omiten decir que una cosa muy distinta es acreditar la universidad y otra es acreditar carreras específicas. Tú puedes tener una universidad acreditada, pero una carrera pésima. Los jóvenes tienen clarísimo la película. Ellos saben exactamente qué estudiar y el dónde estudiar. El CERNAC detectó 2.600 reclamos el año pasado contra instituciones educacionales, un 20% más que el 2009. Un 35% de ellos tienen relación a incumplimiento de contrato. Cumplimiento de los grados académicos de los profesores, falta de infraestructura ofrecida, falta de lugares, por ejemplo, de espacios para bibliotecas o cambios de las mallas curriculares. Para Mario Weissblut, gran parte de la responsabilidad es del propio Ministerio de Educación. Si a este ministerio y a este ministro le gustan tanto los semáforos, sería muy bueno, yo le solicitaría en cámara al ministro, que procedan a la realidad posible a comprarse un inserto de un par de páginas en la prensa, explicando carrera por carrera, cuál está acreditada y por cuántos años. Ministro, la viña, partamos por la pregunta que le hace a Mario Weissblut, porque lo dice en cámara, se lo digo, que no han hecho eso, hay falta de transparencia en esto de las carreras. Este año se hizo un esfuerzo gigantesco por información, Matías. A ver, partamos por decir una cosa, obviamente este es un... Aquí falta información. El estudiante no sabe todo, cómo es la universidad, en términos académicos, en términos de cuánto se va a demorar realmente el estudiar en la carrera, cuánto es la tasa de exerción, cuál es el sueldo que va a tener. Entonces, tenemos ahora un sistema que se llama CIES, Sistema de Información de la Educación Superior. Hemos tenido muchas visitas estos días, rompimos el récord en el de visitas del Ministerio de Educación un día con 100.000, pero yo les pediría a las familias y a los jóvenes que sigan viendo esa página. Porque ahí está todo. Está lo que dice Mario Weisblut y mucho más. Está toda la parte académica, los profesores, cómo son, está la acreditación, está la situación financiera y de solvencia de las universidades y está carrera por carrera. ¿Qué porcentaje de los egresados? ¿Está con trabajo o está sin trabajo? ¿Cuántos desertan al final del primer año o al final del segundo año? ¿Y cuánto se demora de verdad en terminar una carrera? Porque hay una carrera que dice 5 años, pero la realidad demuestra que se demora 7 años. Hay una carrera en que es fácil entrar, pero al final del primer año queda la mitad de los jóvenes. Hay carreras que tienen tasas de empleabilidad, o sea, el 98% de los jóvenes tiene trabajo, y hay carreras en que la mitad de los jóvenes tiene trabajo. Y hoy día se está tomando una decisión, en estos días una decisión muy importante para las familias, que es el crédito. Muchas familias, 100.000 de hecho, más o menos, va a estar con crédito. Algunos con crédito con aval del Estado, mañana salen los resultados, por eso hablo de estos 100.000. Pero hay otros que se endeudan por su cuenta con la banca privada. Son muchos millones de pesos y la mayoría de las veces una decisión que se toma sin tener la información relevante, ni siquiera la más mínima. Es verdad, veía un rector de una universidad que decía, al final los jóvenes saben. Sí, pero les falta mucha información, saben más o menos, ¿no? Ese es un pedazo del problema, ministro, ¿no? La información de mercado, lo que hacen las universidades. Pero además esto se exacerba por el proceso mismo, es como llevado adelante. Uno ve estas colas, ¿no es cierto?, que parecen entradas recitales, de gente ahí a las 3 de la mañana tratando de poder entrar a una universidad como si fuera el fin del mundo. Y cuando esto podría ser completamente distinto. Primero tenemos una PSU que es criticada hace ya bastante tiempo desde el punto de vista de contenidos, porque no es un buen predictor, porque lejos de lo que se decía inicialmente, que iba a ser más equitativa en términos de acercar la realidad de colegios subvencionados con lo de particulares pagados, exactamente lo contrario. Es una prueba que no sirve como buen predictor. Pero más allá de eso, es una prueba que es administrada por un conjunto de universidades solamente, por las universidades del Consejo de Rectores, que no le dan cabida a las demás universidades. Si todas las universidades pudieran entrar dentro del sistema, y todas las universidades, por lo tanto, pudiesen seleccionar en base a eso, y todos los resultados pareciesen como van a aparecer para el Consejo de Rectores el 13 de enero, nadie tendría que estar haciendo estas carreras, habría más tiempo, habría más pausas, habría posibilidades de entender mejor cómo postular, a dónde postular, qué ventajas... Si esto no pasa, porque las universidades no se ponen de acuerdo, ¿por qué el Ministerio de Educación no interviene en este sistema? Tú has planteado dos temas, Juan Carlos. Uno es la PSU misma, y otro es el sistema de admisión. La PSU misma, a veces mucha gente carga con la PSU, que está mala, que no es predictiva. Vamos a hacer un estudio este año sobre eso. Pero la PSU es el termómetro. La PSU lo que muestra es la gigantesca desigualdad que hay en la educación chilena, y el problema es que eso significa para los más pobres. Piensa tú, Juan Carlos, que en la lista de los 100 mejores colegios en la PSU, 100 mejores colegios en la PSU, ¿cuántos crees tú que son liceos públicos? Tres. 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 Instituto Nacional, Carmela Carvajal y República de Siria de Ñuñoa. 97 son colegios particulares. Ahora, ese no es un problema de la PSU, es un problema que nosotros tenemos que mejorar la educación pública. Y ese es el tema de la reforma educacional, pero lo dejo para después. Un segundo punto es el proceso de admisión. Efectivamente aquí, a ver, esto de levantarse a las 5 de la mañana, todas esas cosas que uno considera indignas, en parte es porque el sistema de educación superior se masificó. Estamos llegando aquí a un millón de estudiantes este año, vamos a llegar en el 2011. Ahora, igual todavía va a seguir masificándose, porque entre los jóvenes de 18 a 24 años, que son los jóvenes que en general están en la educación superior, más o menos el 40% de los chilenos entre 18 y 24 años accede hoy día a la educación superior. Es mucho, mucho más que antes. Pero los países con los cuales nosotros queremos compararnos son 60%, 65%. Entonces esto va a seguir. Bueno, uno de los problemas que hay es que aquí hay dos sistemas de admisión. Un sistema que es el del Consejo de Rectores, las universidades del Consejo de Rectores, entre los cuales obviamente están la Universidad de Chile y la Universidad Católica, la Universidad de Chile que es la que administra la PSU, el Consejo de Rectores lo administra, y las universidades privadas. A nosotros nos gustaría, y nos vamos a jugar por eso, yo sé que esto también es discutible, pero nos vamos a jugar porque ojalá hubiera un sistema único de admisión a la universidad. O sea, que no cola a las 5 de la mañana, no porque no haya cola a las 5 de la mañana, sino que porque es lo lógico y lo razonable que haya un sistema en que tú no solamente postulas a la universidad, da la PSU, y no solo postulas a la Universidad del Consejo de Rectores, sino que también postulas con el mismo sistema a las universidades privadas. Ahora, esto no quita, porque se habla de que podría haber diferentes sistemas, no quita que otras universidades puedan agregar, a lo mejor, pruebas distintas, sistemas distintos. Por ejemplo, hoy día está muy en boga el tema de que muchos dicen que agregar un ensayo escrito a la PSU. Por ejemplo, una plana, que uno diga, escriba una plana sobre el tema de los mineros, por el sinal, o el bicentenario, y que esas fórmulas que hoy día se están aplicando en otros países como Estados Unidos son mejores predictores incluso que la misma PSU. Puede ser un añadido, la Universidad Católica, por ejemplo, habla de ese tema, del ensayo escrito. O sea, a nosotros nos gustaría ir a un sistema único que ordene esta situación, lo cual no quitaría que otras universidades puedan tener, agregarle otras cosas a la admisión. ¿Qué significa juzgársela, ministro, para entenderlo bien? ¿Va a ir directamente en contra del Consejo de Rectores? ¿Le va a poner una prueba en paralelo? ¿Cómo lo va a hacer para que salgan de esa situación? Yo diría que nos gustaría convencer al Consejo de Rectores. Finalmente, en caso extremo, el Ministerio de Educación podría licitar, una prueba, licitar la PSU. Pero nos gustaría convencerlo. Ya nos convencimos de una cosa, que el puntaje de la PSU dure dos años. O sea, por ejemplo, que un joven que le fue bien, recibió un mail el otro día de una niña que está embarazada. Y me dice, yo di la PSU, me fue razonablemente bien, pero no voy a poder estudiar en el 2011. Entonces, ok, tu puntaje te sirve para el 2012. Hay otra cosa que le estamos pidiendo, que es que haya dos PSU al año. Alguien que le fue mal ahora en la PSU, bueno, va a tener que esperar un año para dar la PSU de nuevo. Podría darla en julio y ingresar a la universidad a mitad de año. En eso todavía no nos ha ido bien. Pero sí nos gustaría que el año 2012 cumpliéramos dos objetivos. Un sistema único de admisión y dos PSU al año. Fernando. ¿Podemos girar un poco al tema más macro? ¿O tú quieres tocar el tema? No, no, dale. Yo estuve viendo el artículo que salió en el Mercurio y que dice relación con la forma de financiamiento de la reforma educacional que se va a ver esta semana en el Congreso. Sí. Y básicamente si le entendí bien al diario y al gobierno en la forma de presentar el financiamiento, ustedes disponen de 30 mil millones de pesos para producir esta salida de los profesores, que hay un total de más o menos 12 mil profesores, entiendo que están en condiciones de jubilarse anticipadamente. Pero si no les alcanza a los municipios con los 30 mil millones, tienen que de alguna forma endeudarse contra ingresos futuros de las mismas subvenciones. Cosa que ellos no saben exactamente cuánto van a tener porque se ha producido simultáneamente una salida a un flujo de éxodo desde la educación pública a la particular subvencionada que no se sabe si va a terminar o no. Bajo esa lógica, ¿cuál es el incentivo que tienen las municipalidades para hacer esta salida? A ver, Fernando, en realidad esta es una semana muy importante porque después de la aprobación en la Cámara de Diputados, ahora se discute ya en serio el tema en el Senado. Nosotros esperamos, y esa es nuestra posición, que marzo se inicia, el año escolar, los años escolares van de marzo a marzo con una reforma ya aprobada. Entonces, realmente vamos a hacer toda la fuerza, estamos dialogando, seguimos conversando, hubo cambios que se le hicieron al proyecto en la Cámara de Diputados para buscar consenso, cambios que fueron importantes y en juicio buenos. Esperamos seguirlo haciendo en el Senado para que esta reforma se apruebe ahora en enero. Respecto al tema del financiamiento, es mucho, es más que lo que aparece hoy día en Mercurio. Yo sí me gustaría decir una cosa, que es que la propia Asociación Chilena de Municipalidades, que representa a todos los municipios de Chile, que preside el alcalde de La Granja, Claudia Regada, que es del partido de Mota Cristiano, él fue el miércoles a la Comisión de Educación del Senado, yo estaba ahí, y les dijo a los senadores, nosotros queremos que se apruebe este proyecto, queremos que se apruebe esta reforma, y consideramos que sí está financiada. Y más aún, la manera de ponerle fin al éxodo de alumnos de la educación municipal a la educación particular subvencionada, es con esta reforma. Porque esta reforma permite que los directores de los colegios sean verdaderas líderes de sus instituciones, que armen su equipo, y que puedan cambiar hasta un 5% de los profesores que no son buenos. Ahora, ¿cómo se financia el retiro de profesores? El retiro de profesores se financia esencialmente, y ha sido igual toda la vida, con todos los gobiernos, no es una cosa de ahora. Se establecen algunos recursos específicos en este proyecto. Son 20.000 millones el año 2011, otros 10.000 el 2012, son los 30.000, pero además se suben las subvenciones, es mucho más que eso. Y hay también lo que se llama el adelantamiento de subvención. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, si yo tengo que pagarle a un profesor que se retira 15 millones de pesos, o 20 millones de pesos, el municipio puede acudir al Ministerio de Educación para que le adelante la subvención. Y lo paga en muchas cuotas. Esas cuotas pueden ser a 10 años, pueden ser a 15 años. Pero sí quiero decir una cosa, que eso ha sido siempre así. Pero Ministro, usted es economista. En eso no hay ninguna innovación. Usted es economista, y cualquier persona es economista doméstico en su propia casa. Solventar un gasto coyuntural, de una vez, para poder ir sacando a los profesores que están en plan de retiro, con un gasto de operación futura, ¿no es acaso hipotecar el futuro de esos colegios municipalizados, que ya están súper endeudados y muy quebrados y muy desfinanciados? Decirle, adelante, plata de la subvención. Además, ustedes con eso están reconociendo que con los 30.000 millones no les alcanza. Hay colegios, hay municipalidades completas, que tendrían que echar, disculpen, que tendrían que, planes de retiro, por jubilación esto, de 50 profesores, y le alcanzan para 5 con la plata que ustedes les dieron. Es que en realidad, Matías, no es así. Hoy día, según el artículo de Mercurio, no sé si la cifra estará bien, pero decía que hay un excedente de 12.000 profesores en el sistema municipal. Bueno, la indemnización corresponde en general, porque parte lo paga el ministerio, partamos por eso, parte lo paga el ministerio para llegar al bono de 20 millones. Lo que pagan los municipios son los sueldos, normalmente 11 sueldos. La diferencia para llegar a los 20 millones lo pone el ministerio. Entonces, si un municipio, un profesor sale a retiro, bueno, eso se paga con un año de sueldo. Sí, sí, pero el que se puede usar, y usted mismo lo acaba de decir, con adelantamiento de subvención, que la subvención es para operar, cansa, casi en el concepto económico, usted ha sido profesor de economía, ¿usted le enseñaría a un alumno que administre cosas de una empresa o la administración doméstica de su casa, un gasto coyuntural de hoy, con flujos futuros para la operación? Pero, Matías, si es muy simple. ¿Lo haría? Pero, por supuesto que lo haría. Cuando ya están hiper indeurados. Si yo tengo una persona que me significa un gasto permanente, supongamos un sueldo de un millón de pesos al año, para siempre, por muchos años, y yo le indemnizo para que se vaya, bueno, en un año me voy a haber pagado eso. Disculpe, pero si es una inversión, ¿y cómo va a recuperar el colegio municipal? Pero vamos más al fondo, porque... No, pero es que el fondo puede ser eso, que lo que dicen las municipalidades, que nosotros nos han llamado probablemente, nos han mandado mail, es el fondo. Es decir, los 30 mil millones no nos alcanzan. Con el adelanto de la subvención, y además con aumento de la subvención, favorece mucho más al particular subvencionado que al municipal. Todo lo contrario, que eso es un análisis equivocado. Eso es lo que hacen los municipios con los cuales yo he hablado. No nos dejan competir con las mismas normas, porque se sigue yendo la gente de los colegios municipales. Todo lo contrario, la gente se va de los colegios municipales a los particulares subvencionados por tres razones. Uno, por calidad. Para eso hay que mejorar la calidad de los colegios municipales. Y para eso es la reforma. Segundo, por disciplina. Se necesita mucho más disciplina en los colegios municipales. Y para eso necesitamos un director con autoridad. Y tercero, por las huelgas. Porque si el año pasado hubo 30 días de huelga al promedio en regiones, el año 2009, afortunadamente el año 2010 prácticamente no hubo. Hubo solo tres días. Pero el año 2009 hubo 30 días de huelga. En la región de Valparaíso hubo 60 días de huelga. ¿Qué me dice a mí la mamá, el papá? Me dice, mira, los dos trabajamos, no tenemos con quién dejar el hijo. Por tanto, si hay huelga, ¿con quién dejamos el hijo? Por lo tanto, me lo voy a llevar a un colegio que me garantice que no haya huelga. Esas son las razones de la crisis profunda en la educación municipal. Y todos los alcaldes lo saben. Y el estatuto docente es una camisa de fuerza para ellos. Y ellos están totalmente de acuerdo en que lo cambiemos. Más aún, piensan que debería cambiarse más. Entonces, la verdad es que ese artículo en Mercurio está equivocado. Está equivocado en las cifras. No son 30 mil millones. Es más de 30 mil millones. No hay aumento de subvención para los colegios particulares subvencionados favorables en relación a los colegios municipales. Al revés, la subvención que se está subiendo es la subvención escolar preferencial, que favorece fundamentalmente a los colegios donde están los niños más vulnerables de Chile, que son en general más los municipales que los particulares subvencionados. Entonces, yo me quedo con la opinión de los alcaldes. Hagámosle caso a los alcaldes. Ellos son los que están atendiendo el negocio. Y ellos dicen, queremos esta reforma. Fernando. Me llamó la atención una frase suya. Recién el ministro dijo usted, esto se va a discutir en serio en el Senado. ¿Cómo se discutió entonces en la Cámara de Diputados? Pero bueno, no importa. También se incluyó en serio. Una anécdota. También se incluyó en serio. Otra cosa que me llamó la atención, usted hablaba de esa prueba adicional que se hace en algunas partes en Estados Unidos, entiendo del ensayo. Yo pensé, me dijo usted lo decía, si se hiciera en Chile, digamos, no entra nadie a la universidad. O sea, dudo mucho que dado como está saliendo las generaciones de estudiantes de los colegios sean capaces más de un uno por mil quizás de escribir media página coherente. Esa es la realidad de los muchachos hoy en día. A lo mejor son buenos para teclear en un cable, pero para fabricarse un ensayito son bastante más deficientes. O sea, el tema central sigue siendo más allá de las subvenciones, las platas y los procesos administrativos que son importantes. El tema de la calidad, y ahí yo veo problemas serios. En primer lugar, que estamos demasiado conformes con cosas como la siguiente. Se empieza a considerar como alumnos, ya poco menos que excepcionales, que merecen dineros, subvenciones, platas, bonos y cosas, alumnos de 600 puntos que vienen que valer como sacarse un 3,5 o un 4 en una prueba de colegio. En términos de lo que es una curva de distribución normal como es la puntaje en la PCU. 500 puntos, que algunos creen que es la mediana, o sea que vendría siendo como el 4. En el fondo equivale como a un 1,4 en una prueba de 1 a 7. Porque tú con 14 o 15 preguntas respondidas de 80 ya sacas 500 puntos. O sea, más o menos si probabilísticamente, tirando al azar, pudieras sacar 13 o 14 preguntas vuelves. Probabilísticamente. Yo veo mucha complacencia con cosas que son realmente desastrosas. La prueba como es normal y distribuye a la gente de acuerdo a cómo se ubican en términos de un promedio, no nos está diciendo cuál es el contenido, cuál es la cantidad absoluta de conocimiento y destrezas intelectuales que están detrás de esas distribuciones. Y, por lo tanto, volviendo al tema que yo creo que es la raíz de todas las batallas, que es la educación primaria y secundaria, cuando ustedes hablaron de la revolución educativa, ahí me viene un pequeño, digamos, espasmo de risa, si me permite decirse lo, Ministro, porque la verdad es que cuando uno ve esta avalancha de generaciones que salen de los colegios en muy malas condiciones, en muy malas condiciones, a veces no saben ni hablar. Esa es la realidad. Alumnos que en los colegios ya simplemente hacen lo que se les da la gana en hacer la clase. Pensar que eso se va a cambiar, o que puede empezarse a cambiar, porque el director puede en un momento dado sacar al 5% de los profesores más malos, o porque dos horas menos de historia para dárselas a castellano. Mire, me parece tan insuficiente. No he escuchado, desde luego, ni una sola palabra sobre la cuestión central de la educación, que son las disciplinas. Porque aquí usted va a un colegio, no sé si ha estado... Bueno, usted es Ministro, supongo que las cosas pasan distinto cuando usted va. Yo he estado en salas de clase y uno no lo puede creer, como funciona eso, y no puede creer que los profesores puedan resistir la situación que viven con su propio alumno. Estoy hablando de colegios buenos, colegios pagados. Entonces, ¿qué sacamos con dar más becas a alumnos de 500 o 600 puntos para que estudien pedagogía? ¿Qué sacamos con que los directores de los colegios puedan sacar un 5% de los profesores más malos, suponiendo que ese concepto tiene sentido en este contexto? ¿Qué sacamos con sacarle horas a historia o a otros ramos para dárselos a matemática o castellano? Dos horas a la semana, o al mes, no sé, una cantidad ridícula. Sin hablar, además, de qué cambios se están haciendo en el currículum de esas disciplinas para que realmente tengan un significado en cuanto a las destrezas intelectuales que producen. En otras palabras, ministro, yo soy bien pesimista porque veo que todo lo que se está haciendo, aunque va, como decían antiguamente, la dirección correcta, es muy insuficiente, muy insuficiente. No sé si por falta de mayor audacia, no sé si porque los obstáculos institucionales son simplemente irrebasables. No sé la razón y espero que me las dé usted, pero me parece absolutamente insuficiente, dada la magnitud del problema. A ver, Fernando, los cambios que se están haciendo, hay que mirar el gran cuadro. Son cambios grandes, son muchos cambios. Tomamos en cuenta la situación de la que estamos partiendo. Tú dices, echar a un 5%, permitir cambiar a un 5% de los profesores es poco. Ok, puede ser, pero resulta que hoy día no se puede cambiar a nadie. Hoy día, en un colegio en que van los niños de las familias más pobres de Chile, si un profesor es malo, el director no lo puede sacar. Eso no puede ser. Tú dices, 5% es poco. Sí, pero yo miro a los parlamentarios cuando están votando, y ven las tribunas llenas del colegio de profesores, y les cuesta aprobar. Entonces usted me da la razón que aquí tenemos un problema de obstáculos que impiden hacer las cosas en la dimensión de vida. Bueno, por supuesto que hay temas que son políticos. Les cuesta aprobar, y lo digo de verdad. Pero se aprobó, se aprobó en la Cámara de Diputados. Porque yo siento que hoy día la gente entiende, a lo mejor una cosa es que el colegio de profesores no quiere que se cambie a nadie, pero no cambiar a un mal profesor le hace daño a los niños. Daño a los niños. Y esa forma de mirar la política, así decir, no, que mira, tengo que dejar conforme a, no sé, por este consejo, a este colegio, está equivocada. Por lo que importa son los niños. Después tú dices, los profesores. Bueno, nosotros estamos becando 100% gratis la carrera a quienes obtengan más de 600 puntos en la PCU. Tú dices, es poco. Pero te quiero decir una cosa. ¿Sabes cuál fue el promedio de ingreso a pedagogía el año pasado? 485 puntos. Ah, perdón. 485 puntos. Y esas son las personas que le van a enseñar a nuestros niños. Ministro, sí, yo. Entonces, eh... Si sé que si se compara lo que era con lo que se está proponiendo, es un gran cambio. Lo que ocurre, lo que ocurre es que cuando uno está con una persona que se está muriendo, que se está desangrando, uno no puede conformarse con que antes no se había dicho nada y ahora por lo menos le estamos poniendo un parche curita. Uno tiene que hacer que... A ver una cosa. El año pasado, de 20.000 jóvenes que entraron a pedagogía, 2.000 solamente tuvieron más de 600 puntos. 2.000. Nosotros esperamos que esto realmente empiece a provocar un punto de inflexión. Que cada vez... Y siento que ya lo provocaba estos días. Que se ha generado una mística nueva que hoy día hay jóvenes con 600 puntos. Con 700 puntos que dicen, sí, yo quiero ser profesor. Y así al cabo de unos años. Como el caso que les entregamos. Como el caso que me entregaron. Que es un muchacho de 701 puntos. Efectivamente. Que él estudia y no puede optar a la beca porque él ya estaba en pedagogía el año 2010. Y entiendo que este proyecto... Efectivamente. Como el caso de mi propia hija. A la cual yo al final dije, yo lo voy a pagar la universidad. La verdad es que ella tenía más de 600 puntos. Y esta beca no es una beca de carácter socioeconómico. Es una beca para todos los jóvenes que saquen más de 600, 700 puntos. Bueno, bueno, como se armó una polémica, pero como la hija es ministro, yo lo voy a pagar la universidad. Pero quiero hacer un llamado a toda la familia, con hijos, hijas, sobre 600, sobre 700 puntos, consiguieron en serio la posibilidad de estudiar pedagogía. Eso es lo que a la larga va a cambiar la educación. Juan Carlos. Ministro, ¿usted sabe lo que es una prosopopeya? Más o menos. Alternativa de... Yo no tengo idea. Tendrán de las anteriores. Y eso que... Soy humanista. Señor Jaime. Una paronimia. ¿A quién sabe acá? Lo supimos en su momento en clase castellano, hoy lenguaje. Yo no estoy seguro si alguna vez pasamos esto o no. ¿Tendrán que pasábamos esas cosas? Bueno, le hago estas preguntas porque no solamente son preguntas que aparecen en la PSU, sino que a veces seguramente a nosotros como padres nos toca ver a nuestros hijos estudiando esto. Y yo personalmente que considero que escribo más o menos bien, considero que esto no sirve en absoluto para poder desempeñarse en el ámbito de las letras. Eso tiene que ver creo con lo que estaba diciendo Fernando antes. Es decir, hay ciertas cosas que la gestión no las arregla, sino que tienen que ver con los contenidos. Pero eso lo dejo ahí dando gote simplemente. Esa es la diferencia de la prueba de tu académica y la PSU. Absolutamente. Que la prueba de tu académica medía aptitudes. Y la PSU mide contenidos y conocimientos del currículum. Y aquí estamos viendo que algunos de esos contenidos no tienen ni sentido. Pero yo creo que la gestión también es importante. Puede ser que incluso una buena gestión haga que parte de estos contenidos esté mucho mejor focalizado. Ahora, usted habla de mística, ¿no es cierto? Una mística en que haya cada vez más estudiantes de colegio hoy día que quieran después desempeñarse como profesores. Y yo creo que es muy importante. Ahora, hay una mística también que se ha producido seguramente en los últimos dos meses que permitió que el proyecto pasara por la Cámara de Diputados y hoy día está en el Senado. Sin embargo, hay gente que en el Senado ya está levantando luces ya amarillas o incluso rojas. Vamos a ponerle un nombre, ¿no es cierto? El propio senador Gerardi ha dicho, yo no estoy muy de acuerdo con este proyecto. Creo que afecta, creo que hay que poner énfasis en la educación pública. Incluso en la Junta Nacional de C, ayer, Jorge Pizarro, presidente del Senado, decía cosas más o menos parecidas. Claudio Borrego, por otro lado, decía, no es duro el estómago saber que va a estar ahí Gerardi, presidente del Senado. O sea, hay toda una trifulga interna en la concertación. Pero esto es importante respecto a educación, porque este proyecto, como se ha planificado, tiene que pasar ahora, en enero, aprobado por el Senado. Le voy a poner así, simplemente, una persona al frente, para que usted dirija un mensaje. ¿Qué le diría a usted a Guido Gerardi, aparentemente próximo presidente del Senado, a partir de marzo, para que se entusiasmara y tuviera mística, la misma mística que tiene usted, para aprobar este proyecto? Yo le diría, Guido, tú quieres preocuparte por la educación pública. Yo también. La verdad es que hemos hablado mucho sobre la educación pública, todos estos años. Pero no hemos hecho nada. El número de niños en los colegios municipales, en los últimos 20 años, cayó del 60% de los niños al 37% de los niños. Si seguimos hablando, peleando, discutiendo, se nos van a seguir yendo niños. Este proyecto apunta al corazón de mejorar la gestión de los colegios municipales. Mejores directores, con liderazgo, con autoridad, posibilidad de cambiar a los profesores, mejores profesores. Eso es lo que se necesita. Mejorar la calidad. Tener disciplina. Para que los papás digan, sí, yo me quiero quedar en este colegio municipal. Y no que un papá apenas tenga 5.000 pesos, saca a ese niño y se lo lleve a un colegio particular subvencionado. Entonces, a ver, lo único que yo quiero es mejorar la gestión de los colegios públicos. Más aún, me llenaría de orgullo como ministro, si después de un par de años, en vez de haber tres liceos en el ranking de los 100 mejores profesores, hubiera 10. Estuvieron los liceos de excelencia. Esa es la meta que tiene. Exactamente, volver a estar al liceo 1, el INBA, el liceo de aplicación, el barro de borgoño. Los liceos gloriosos de la gran época de la educación pública chilena, que hoy día no están en ese ranking. Y tienen que volver. Y para volver, es importante este cambio, esta reforma. Eso le diría. Ministro, hay ciertas cosas que a estas alturas están establecidas casi a nivel mitológico. Como, por ejemplo, que la educación particular subvencionada es de mucha más calidad que la educación municipal. Tomando en cuenta que cuando se miden ambas cosas, la variable, por ejemplo, de vulnerabilidad de los niños no es controlada. Y por lo tanto, no compiten los niños en igualdad de condiciones. Entiendo que hay una serie de mediciones que establecen de que la educación particular subvencionada y la educación pública chilena, si es que hubiese que controlar por vulnerabilidad, no presentan a nivel de CIMSE grandes diferencias. Pero, sin embargo, existe esta idea ambiente que la educación municipal municipalizada está out y la particular subvencionada está in. Y usted habla de que lo que le interesa es fortalecer la educación pública, que pierde alrededor de, no sé, ¿cuántos? 6% de años. 400.000 niños en los últimos 10 años. Aquí está la curva, no voy a marchar por mientras. Yo quiero retomar un poco lo que planteó Matías al principio, porque me parece pertinente. Si es que esa es la idea ambiente, de que esta cosa viene en caída y la otra cosa va en ascenso, o por lo menos es la alternativa frecuente. Y usted, simultáneamente, le dice, mire, yo le financio el delta de los 11 meses que el municipio no puede pagar hasta 20 millones de pesos. Y el resto se endeuda contra subvenciones futuras en un marco donde la particular subvencionada va arriba y la particular, la pública, va para abajo. Pero, entiéndame, hay que ser, pero francamente, bien tarado para tomar el modelo. ¿Con qué lógica va a ser? Me acuerdo que un canal de televisión hace algún tiempo hizo un negocio extraordinario con sus empleados. Todos tenían, ¿cómo se llama esto? Indemnización a todo evento. Y la persona que dirigía les dijo, miren, ustedes pueden sacar plata a préstamo de la indemnización que les toque cuando tengan que irse. Vieron que un chavo fantástico. Hasta que de repente empiezan a despedir gente en los últimos 10 años de ese canal de televisión y resulta que no les quedaba ni un peso de indemnización. Se habían comprado todo el crédito, costaba cero el chalo. Costo cero el chalo. Costo cero el chalo. ¿Por qué? Porque las personas a futuro perciben bastante poco y empiezan a endeudarse contra un futuro que después tienen que pagar. Entonces, ¿con qué lógica la educación municipalizada y pública va a ser fortalecida si es que la necesidad de mejorar, porque ese es el ambiente, la necesidad de mejorar cambiando directores, cambiando dotaciones de profesores, los va a hacer a ellos endeudarse contra una subvención que no saben que van a tener? Perdón, y otra diferencia. Y los particulares subvencionados, ministro, los particulares subvencionados, ¿pueden pedir adelantamiento también o no? ¿De subvención? No. ¿No pueden? ¿Por qué no? ¿Y también tienen plata en el aumento de las subvenciones? Porque financiar a través de subvenciones el problema es que los particulares subvencionados no tienen que jubilar a personas. Para indemnizar profesores, los colegios municipales tienen mucho más apoyo del sector público que los colegios particulares subvencionados. Mucho más apoyo. Los colegios particulares subvencionados no tienen ninguno. Los colegios municipales, sí. Y este proyecto lo que hace es entregarle recursos a los colegios municipales. ¿Súba a ellos? Fundamentalmente, sí. A los particulares subvencionados prácticamente nada. Hay un aumento de una subvención que se llama subvención de concentración, que premia a los colegios que tienen más niños vulnerables, y va dos tercios a los colegios municipales, y un tercio a los colegios particulares subvencionados. A ver, Fernando, una cosa. Los papás se han llevado a los niños por algo. Por algo se lo están llevando. Entonces, tampoco nosotros podemos ser ciegos a eso que está pasando. Se lo están llevando por lo que dijimos antes. Calidad, disciplina, y que haya clase. Y no haya huelga. Eso es lo que están buscando. Y eso es lo que tenemos que recuperar en los colegios municipales. Y la calidad la vamos a recuperar justamente... Pero si hoy día... A ver, la discusión que se dio en el Senado el otro día... Ministro, ¿hay otra razón? Había un senador... Es una cosa, Fernando. Había un senador que decía, no, hay que quitarle los colegios a los municipios. Y el presidente de los municipios estaba ahí, lo miraba, decía, oye, cualquier institución que administre los colegios, si tú le dices, mire, no puede cambiar a ningún profesor, aunque sea malo. Mire, el director llega solo nomás, no tiene equipo, no tiene nada. Le va a ir mal, le va a ir mal. Hay otra razón que usted no mencionó. Por favor, yo les pido. O sea, realmente este proyecto se necesita por los niños. Y por los niños más pobres que son los que están en la educación municipal. Si nos quedamos de brazos cruzados, la educación municipal va a ir solo. Si en una de esas estamos de acuerdo en el punto, pero escúcheme, hay una razón que usted no ha mencionado de por qué. ¿Por qué? En los últimos 10 años la gente ha cambiado a sus niños de colegios públicos a colegios particulares subvencionados. Es porque han podido cambiarlo. ¿Recibimiento económico? Exactamente. Es porque llevan 10 años dejando de ser pobres al revés de cómo eran antes, donde estaban condenados. Tienen que pagar 9 mil pesos de un financiamiento compartido. Tienen que hacer un gasto. Y ese gasto lo pueden hacer porque pueden hacerlo ahora, de los últimos 10 años, y por qué han estado mejorando, para que se sepa que las herencias no son todas herencias desachosas. Una de las medidas de que las herencias a veces tienen cosas estupendas es, por ejemplo, que hay personas que pueden cambiarse de una educación que antes no podían cambiarse a otra mejor. Y bien por ello. Pero a mí lo que me duele es que los papás que no pueden cambiar a sus hijos, porque no tienen ni mil pesos para poner como financiamiento compartido, le estemos dando una educación de mala calidad. Para ello esto es reforma. Ministro, nadie dice que no hay que hacer reformas y cambios, porque usted está como desesperado. Por favor, voten. Por lo pronto usted logró aprobarla, y con muchos votos de la concertación. El tema es el matiz, es el tema en el claro-oscuro, y matizando y mejorando algunos aspectos. Pero hay que hacer cambios, salvo muy pocos, estamos todos de acuerdo que hay que hacer cambios y profundos. Una cosita, porque también llegó de telespectadores que sabían que usted venía, son estudiantes chilenos que están en el extranjero y que están con becas chiles. Explíquenos por qué baja de 1.300 a 765 las becas chiles de 2010 a 2011. Está en el presupuesto, entiendo esta baja. Y cómo se explica, porque realmente un país que quiere hacer modificaciones sustantivas es tener profesionales buenos estudiando en el extranjero, y cuando se bajan tanto las becas hay una cosa contraintuitiva. Al menos, por lo menos, yo no lo entiendo mucho. ¿Qué es lo que persiguen con esto? A ver, las becas chiles, que son becas para posgrado, magister, doctorado, es una gran idea, pero que no ha sido bien aplicada. Por ejemplo, por mencionar dos problemas. Hay gente que obtiene la beca y después no queda en la universidad. O hay gente, un tercio más o menos, que queda en universidades que son de inferior calidad que las propias universidades chilenas. O queda en programas que son mejores en Chile, y el país hace un gasto afuera cuando esa persona podría estudiar acá. requiere una reformulación importante. Ya, pero el número, ¿por qué? Más allá de lo... No, el número está claro. El número de becas 2010 son 1.500. No, no, no. No esa suma la correcta. No está bien hecha. Lo que pasa es que faltan becas ahí. Faltan las becas de técnico, faltan las becas de pedagogía. 1.500 becas este año 1.500. Son 1.500. Y se va a hacer un concurso extra en marzo para jóvenes que, vamos a exigir prerequisitos o sí, haber quedado en la universidad. Si tú has quedado en una buena universidad en el extranjero, puede optar a este concurso en marzo y vas a tener... Baja la crédita. 1.500 becas para este año, en el estudio en el extranjero. ¿Cuántas eran el año pasado? Es una cantidad similar. O sea, no hay baja en las becas. No, no hay baja. Lo que pasa es que además, parte del presupuesto, porque se habla del presupuesto de becas en Chile, es para financiar los becados también de los años anteriores. Porque las becas no son por un año. Obvio, gente que está estudiando... Exactamente. O sea, hay que usar parte del presupuesto 2010 para pagar a la gente que se le dio beca en el 2009. Ministro Joaquín Lavín, Ministro de Educación, muchas gracias por venir a entrar en el extranjero. Que estén muy bien. Pausa y volvemos. El más elegante de los placeres rusos ya está en Chile. Russian Standard Vodka Premium. Número 1 en Rusia. 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 Número 1 en Rusia.